La semana pasada la Policía Nacional detuvo a un joven de 20 años como presunto autor de los destrozos causados en la sede del Partido Socialista de Almendralejo, en Badajoz, donde habría reventado la puerta principal con una retroexcavadora. Los agentes lo detuvieron el pasado martes por la mañana por un posible delito de daños, pero fue descartado el derrobo por no haber evidencias en las cámaras de vigilancia de la zona, una de las más transitadas de la ciudad. La secretaria general del Partido Socialista en el municipio, Piedad Álvarez, apuntó a un motivo ideológico detrás del acto vandálico, denunciando que una cosa es que cada uno tenga su ideología y otra cosa es el odio y la violencia, que nunca está justificada. El letrado del acusado, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de privacidad, solicitará el reconocimiento del derecho de su cliente a acogerse a la ley de amnistía. El letrado del acusado, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de privacidad, solicitará el reconocimiento del derecho de su cliente a acogerse a la ley de amnistía, pese a que ésta olvida toda la responsabilidad penal, administrativa y contable derivada del procés desde el 11 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. En un comunicado adelantado y que será público a lo largo de este mismo martes, la defensa sostiene que debería tener el mismo derecho a acogerse a la ley de amnistía que los separatistas catalanes, ya que la exclusión de otros grupos vulnera el principio de igualdad ante la ley. Y abunda si el joven realizó la acción delictiva para protestar contra la política llevada a cabo por el gobierno de España amnistiando a quienes han vulnerado el ordenamiento jurídico y han sido condenados por el Tribunal Supremo. Debería tener el mismo derecho de acogerse a la misma y ser exonerado de responsabilidad penal. Sigue el comunicado y asegura lo siguiente. Consideramos que la aplicación selectiva de la ley de amnistía solo a ciertos grupos es contraria al derecho de la Unión Europea y atenta contra el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Este derecho ha sido reconocido en los principales instrumentos jurídicos del derecho de la Unión. Por ello vamos a solicitar que se eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie al respecto. Como os podéis imaginar, la noticia se ha hecho viral y son muchos los que apoyan al joven en las redes sociales. Consideran que si es perdonable colapsar un aeropuerto de España en protesta contra el gobierno de España, también lo es romper la puerta de la sede del Partido Socialista en protesta por sus políticas al frente del Ejecutivo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.